Hola, queremos contarte que con la construcción del puerto de Tribugá se generarán muchas soluciones a nuestros problemas de empleo, desarrollo empresarial, productividad, integración con el resto del país, integración con las subregiones del Chocó, pues con el puerto y su infraestructura férrea, vial, marítima, rubial y multiempresarial, no solo el Chocó será un gran beneficiado sino todo el país. El puerto multimodal de aguas profundas que fortalecerá la presencia de Colombia en la cuenca del Pacífico y aprovechándose de manera real la ventaja geoestratégica del Chocó a nivel latinoamericano, utilizando de manera sostenible la biodiversidad del territorio. En una próxima ocasión te contaremos más sobre este importante megaproyecto y sus infraestructuras conexas. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!